Nuestro conjunto se llama el más fuerte por él. Aparte porque principalmente cuando lo dicen nuestras canciones, ¿viste? Cuando éramos pibes, vivimos en la plaza de San Justo que la librería se llamaba el más fuerte, la carnicería, los colectivos, los bares, el club, y estaba la estatua de un hombre intentando aparentar una apariencia, hasta la estatua como que era un letrado, pero diferente a Paz o Valverde o a otros letrados que hubo, o a Mitre, o a los alumnos de Mitre. Eso siempre nos llamó la atención, aparte lo hicimos porque identifica el lugar donde nacimos, nosotros cuatro, nosotros nacimos viviendo eso. Y bueno, se nos dio a hacerlo porque sabemos que hasta el día de hoy no está Almafuerte, el poeta argentino, no está catalogado como tal en la Real Academia de Lenguas Españolas, ¿sabía usted? Porque él era totalmente opuesto a la filosofía colonizadora, digamos conquistadora, y la farsa, él consideraba que era una farsa la independencia porque los campos seguían siendo españoles y la elite y los patricios y todo eso seguían siendo predominantes. Dedicó su vida a sentarse en la puerta de algún lugar y leer un libro, y un día venían cuatro, otro día venían cinco, otro día venían seis, hasta que los padres también venían a escuchar ese entretenimiento, que era un hombre leyéndole cosas, y decidieron mandarle a sus hijos para que les enseñen a él. Había personas que tenían posibilidades de poder mandar a sus hijos a una enseñanza privada, y se los mandaban a él y después venían a reclamarle, escúcheme, usted a mi hijo no le está enseñando el teorema de Pitágora, no le está enseñando la matemática, y dice, su hijo quiere tocar la guitarra. Entonces todos los días yo lo llevo hasta lo de un amigo que toca la guitarra, el Tano Marcielo, y le digo, enseñale a este pibe, que este pibe va a ser muy bueno. Después aprendiendo a tocar la guitarra y ganarse la vida como guitarrista, como cortador de carro, como domador, el sentimiento que uno trae, después aprendemos, vos mismo te vas a dar cuenta que tenés que aprender algo más, porque todo se aprende, pero nunca alcanza.